Dos vicios tengo en la vida Al lomo de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento buen gallo Me pierden unas laderas A un guapo nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero forrara El puste de una montura Y que no usara una dama Y así ya después de muerto Y el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Y la zanca de una dama Cuando me muera quisiera Que con mi cuero forrara El puste de una montura Y que no usara una dama Así ya después de muerto Y el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Y la zanca de una dama Justo en estado de Texas Trajeron ese caballo para hacer Historia vino acá en la región De los llanos el Daray Era su nombre como cañas Fue tumbando lo traía Cuadre lucero Y era un alas enrayado Llegó y perdió dos carreras No se podía acomodar Saúl dice a él y a Zaria Pepe se tiene que aclimatar Se ve que mueve las patas Y que le gusta jugar Ya verán que solo muerto Lo van a poder parar Pa' las ferias de Ramírez a la diva Fue a blanquear muñeca fea en Santa Rita Fue su segunda almorrada Muy senesado en la rienda Pa' mayor seguridad Estrategia y experiencia Revuelta con la lealtad El yaco y nuevo baluarte Que por sus armas pasaron bien Recuerdo aquella tercia Mucho dinero apostaron Eran cuadras de prestigio Y también de mucho poder Tercia las ha enrayado Tierra los hizo comer Ahí en Chicago Miguel Diones Mi compa Saúl Ramírez Acá en Houston, Texas Colo Urango Ande Lealmo Hernández Pa' que se acuerde ¡Ay! ¡Yay! La cifra se fue aumentando Ya le ganó al parrandero Clave Siete y María Félix Fue y les hizo un cochinero Al capote, al tejado Al imperio y la gitana Y venían más compromisos A la elegante por buena Ave Juan Aldama Trajeron aya en el carril 2000 Se jugó mucho dinero Esta vez no estuvo fácil Pues a los picos ganó La novena por la vía Fue y luchador La novena por la vía ¡Bien, cabrón, cabrón, señores! Con la banda socorrido por allá Se oye sonar a Dios todos los carriles Donde lo vieron ganar Ya se va su consentido Ya no volverá a jugar Es nacido en la fe Durango Es chaparrito no muy alto Su fama solo ha cosechado Es un oscuro colorado Y allá en su cuadra el soñador El chaparrito ya le han apodado Junior Favela que es el dueño De potrillo le ve las ganas Cuando galopa vaya en el llano Le dice abuelo me lo regala ¿Dónde está Carlitos? Claro, mi hijo El potro es suyo si es que lo laza Sus seguidores ya lo conocen Saben bien que siempre responde Nueve carreras al y lo lleva Su pastor Gil Pérez representa El pejo Cote lleva por nombre Así lo anuncia la cartelera En la fe Durango Familia Favela Luna El pejo Cote lleva por la ciudad Sonido no se va a hacer Sonido no se va a hacer Un saludo Los españoles no se va a hacer